Bueno, yo diría que vamos a prestarle Nieves, que nos hablará ahora de los cambios funcionales y morfológicos del vaso coronario tras la implantación de dispositivos bioabsorbibles. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, lo primero, por la invitación para participar en esta sesión. En esta diapositiva se resumen cuáles son las ventajas potenciales que pueden tener los dispositivos bioabsorbibles. La primera, evidentemente, viene derivada de la propia absorción del dispositivo, que potencialmente podría eliminar de forma completa la trombosis del estén, si no hay estén no se puede trombosar. También permitiría, digamos, que las ramas laterales no quedaran enjauladas de forma permanente, pondría en el futuro en esa zona implantarse grafs y permitiría, además, también el seguimiento con técnicas no invasivas como el TAC. Una segunda potencial ventaja es la posibilidad de que el vaso experimente a largo plazo remodelado positivo o expansivo. Hay datos que sugieren que estos dispositivos pueden respetar más la anatomía o la geometría del vaso y se pueden conformar mejor. Una de las mayores ventajas sería la capacidad del vaso para recuperar su función endotelial y su capacidad para responder a los estúmulos fisiológicos. Y, finalmente, una ventaja potencial más teórica probablemente sería la utilidad para estabilizar placas vulnerables. La bioabsorción o la reabsorción del dispositivo se ha demostrado y, bueno, estos son los primeros datos, digamos, con los primeros absorb, de acuerdo a la que efectivamente se veía que la reabsorción se producía. Esto también se ha demostrado con los esténs o los dispositivos de magnesio. Realmente, el dispositivo se reabsorbe y, efectivamente, si el dispositivo se reabsorbe y no tenemos un cuerpo metálico permanente en la pared, en principio eso eliminaría de forma completa el riesgo de trombosis. ¿Cuál es el problema? El problema parece que ocurre antes de que el dispositivo desaparezca de forma completa. Y este es uno de los varios metaanálisis que se han publicado este año y que son conocidos por todos en los que se demuestra que, por el momento, el riesgo de trombosis de los scaffold, en este caso del BBS, es mayor que el riesgo de trombosis de los esténs metálicos. Otra ventaja potencial, como decía, sería la absorción de los strats que quedan enfrente de los ostiuns de la rama lateral. Este es uno de los primeros casos de los absorb que se implantaron en la córtea y entonces veíamos que, efectivamente, cuando los pacientes volvían a los seguimientos, los strats desaparecían de la ostiun de la rama lateral, sin embargo, seguíamos viendo esa especie de puentes de neoíntima que se formaban alrededor de los strats. Hay un estudio reciente que se ha publicado que ha estudiado precisamente eso, cómo se comportan esos strats que quedan enfrente del ostiun de las ramas laterales y parece ser que, efectivamente, al principio tenemos esos puentes de neoíntima alrededor de los strats que, de alguna forma, reducen inicialmente el ostiun, pero la tendencia, digamos, en la mayor parte de los pacientes a largo plazo es que el ostiun sea grande y aumente, digamos, la luz del ostiun a largo plazo. O sea, que esa sería una potencial ventaja respecto al comportamiento con las ramas laterales. Pasando a otro aspecto, la geometría del vaso o la curvatura, la angulación del vaso. Sabemos que los esténs metálicos, evidentemente, modifican la curvatura del vaso cuando los implantamos, a pesar de que cada vez tenemos strats más finos y esténs más flexibles, pero un estén metálico siempre modifica la curvatura del vaso y eso puede tener ciertos efectos deleterios. Este es un estudio del doctor Medlar en el que se comparó los esténs metálicos y el BBS y se comparó, digamos, la modificación que producían en la curvatura del vaso y lo que se vio es que, evidentemente, el BBS, en este caso, era más conformable y deformaba menos la anatomía del vaso que los esténs metálicos. Además, digamos, si vemos a largo plazo, pues lo que vemos es que en rojo, a la derecha, los esténs metálicos, evidentemente, el cambio que produce en la anatomía es persistente, es decir, el cambio que produce en la angulación se mantiene a largo plazo, mientras que en el caso del BBS, esos cambios que se producían inicialmente, que eran menores que en el metálico, pero incluso a largo plazo desaparecían una vez que el dispositivo se reabsorbía y el vaso volvía a recuperar su morfología inicial y su curvatura inicial. O sea, que son dispositivos que, en ese modo, parece que respetan más o pueden respetar más la morfología del vaso. Un aspecto interesante también es el remodelado positivo. Lo que queremos, cuando implantamos un estén en la arteria, es que prevenga el remodelado constructivo inicial, pero si es posible, digamos, idealmente, si ese dispositivo puede desaparecer a largo plazo y no enjaular permanentemente la arteria, eso permitiría que la arteria pudiera crecer o tener remodelado positivo en el futuro. Hay datos que indican que el BBS, los esténs absorbibles, pueden favorecer el remodelado positivo a través, fundamentalmente, de mecanismos de inflamación. Y este es un estudio con IBUS en los pacientes del Absorb 2, en el que se observa que el remodelado positivo, el remodelado expansivo, quiere decir, el crecimiento del vaso, fue más frecuente y más intenso con el estén absorbible, con el BBS, que con los esténs metálicos. Y, además, en un porcentaje importante de los casos, eso se acompañó de un crecimiento de la luz, un crecimiento del lumen. Uno de los aspectos más interesantes, y yo creo que eran una de las cosas que más ilusionaban al principio cuando empezamos con el Absorb, era la posibilidad de restaurar la fisiología normal del vaso, la posibilidad de que el vaso recupere su función endotelial en la zona, digamos, donde hemos puesto el scaffold y que sea capaz de responder a los estímulos fisiológicos normales a los que está sometido. En la corte del Absorb, había, digamos, un número reducido de pacientes, pero había datos, digamos, esperanzadores, en el sentido de que eran vasos que parecía que podían responder a estímulos como la cetilcolina. Es interesante ver que hay un porcentaje aquí de pocos pacientes, pero había un número importante de esos pacientes que tenían una respuesta a cetilcolina, que era una respuesta, digamos, fisiológica, una respuesta mediada por el endotelio, vasodilatadora. Sin embargo, todos sabemos que el estudio Absorb 2, que precisamente se diseñó para confirmar ese concepto de la recuperación de la vasomoción, pues no fue capaz de demostrar realmente que hubiera diferencias en la vasomoción entre el Absorb y el Science en el segmento, digamos, del scaffold, utilizando en este caso nitrogliferina y la comparación se hizo a los tres años. Por tanto, la recuperación de la función endotelial no está confirmada. Estos son los datos que hay con el estén de magnesio, que son mucho menos, digamos, hay muchos menos datos en este sentido. En el Biosolv 2, realmente solo hubo un número muy pequeño de pacientes a los que se le hizo prueba con la cetilcolina. Lo que sí se vio es que en la cetilcolina, que es la imagen que se puede ver a la izquierda, la mayor parte de los pacientes tienen un cambio, tienen una respuesta a la cetilcolina. Casi el 80% tenían un cambio en el diámetro luminal mínimo mayor del 3%. Sin embargo, también es interesante ver que la mayor parte de lo que tenían era una respuesta vasoconstrictora, no una respuesta vasodilatadora. Y además también es interesante ver que no hay cambio en la respuesta a la cetilcolina entre los 6 y los 12 meses. Y por último, ya digamos, para acabar con una cosa más teórica, que sería la utilidad de estos dispositivos para estabilizar placas vulnerables. Todos sabemos que en principio las placas vulnerables son aquellas que tienen un córnic necrótico grande recubierto por una capa fibrosa fina. Se ha postulado que podríamos potencialmente utilizar un dispositivo vía absorbible para generar una capa fibrosa gruesa encima de esa cápsula, encima de esa placa, digamos, con un núcleo lipídico y de esa forma, digamos, estabilizar la placa. Y esto ha venido un poco derivado de los estudios con absorb, en los que se veía que efectivamente con el absorb se genera una masa de neointima por encima y también entre los strats. Si ese dispositivo es capaz de generar esa placa y a largo plazo desaparecer, eso podría ser una forma de estabilizar placas. Además, lo que se ha visto es que esa capa de neointima que se forma, pues con el seguimiento se hace más simétrica. Este es un estudio de Salvatore en el que, digamos, podríamos generar esa capa fibrosa gruesa y estabilizar esas placas. Este, de hecho, es un concepto que se está, por ejemplo, probando en el Prospect 2. Hay un subestudio de Absorb en el que se va a probar ese concepto, la utilidad de estos dispositivos para estabilizar ese tipo de placas. En resumen, yo diría que el uso de dispositivos reabsorbibles que hacen su función inicial de scaffold y después desaparecen tiene ventajas potenciales que yo creo que son evidentes. La reabsorción se ha demostrado tanto con los dispositivos de ácido poliláctico como los de magnesio. Sin embargo, digamos, por ahora estos dispositivos tienen más riesgo de trombosis. Esto es lo que se ha visto con el Absorb. Realmente no tenemos suficientes datos con el dispositivo de magnesio. Sí que hay datos positivos respecto a la conformabilidad y también a la posibilidad de tener remodelado positivo del vaso con estos dispositivos reabsorbibles. Y, finalmente, el otro aspecto importante, que es la recuperación de la vasomoción normal, no se ha podido demostrar por el momento de forma consistente. Y muchas gracias. Muchas gracias.